Parque infantil En el patio de recreo siempre hay una fila para los columpios y el tobogán. Parque con una zona de juego. Patio de la escuela Oscuro Está oscuro afuera. Sótano oscuro Médico El médico está examinando el pie. La doctora está tomando el pulso a la paciente. Si enfermas, ve al médico. Ver a un médico. Visita del médico. Historial médico. La enfermera recoge el historial médico del paciente a su llegada al hospital. Historial médico gráfico. Gallo El gallo está cacareando. El gallo canta mientras ojea alrededor. Cuando cante el gallo, yo me despertaré. Gallo cacareando Decir La gente está diciendo hola. La gente dice hola. La mujer no puede decir nada. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. Honesto Él es una persona honesta. Aprecio tu honestidad. Ella fue honesta acerca de lo que hizo ayer por la noche. Hombre honesto. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. La mujer no supo qué decirle a la propuesta. ¡Gracias!